Y quiero decirles que quiero ser presidenta municipal porque he llegado el momento de convertir a Juárez en un Estado libre y soberano de la República Mexicana. A partir de mi experiencia de 35 años en la política, he llegado a la conclusión que comparto con la inmensa mayoría de los juarenses de que mientras Juárez sea un municipio del Estado, la injusticia presupuestal mantendrá a nuestra comunidad en la injusticia y en la marginación. Al llegar a la presidencia municipal, haremos los trámites necesarios, pedir al Congreso de la Unión desde el Ayuntamiento que Juárez sea reconocido como un nuevo Estado, siguiendo el camino establecido por la Constitución. Conocemos la ruta y haremos realidad este anhelo de los juarenses. A partir de esta idea de libertad, la próxima elección deberá ser vista como una consulta a los juarenses, a los que deseen que Juárez se convierta en un Estado libre y soberano. Podrán votar con nosotros los que quieren seguir con un esquema que ha demostrado su injusticia para Juárez. Tienen las opciones de siempre. Esta es la opción que los juarenses hemos estado esperando y hemos anhelado. Justicia para Juárez. Muchísimas gracias y gracias por su presencia. Y estoy en sus órdenes. Juárez, el Estado de Chihuahua, tiene un presupuesto de 66.850 y la fracción de millones de pesos. Sin embargo, el padrón electoral de Juárez es el 40%, mientras que el resto del Estado cuenta exclusivamente con el 60%. Esto habla de una inequidad para nosotros los juarenses. ¿Cuál es la viabilidad jurídica y cómo hemos llegado nosotros y cuál va a ser el proceso para que nosotros logremos libertad para Juárez? La autorización del Congreso de la Unión. Ustedes conocen la experiencia que una servidora de ustedes tiene como dos veces, diputada federal, el camino que hay que seguir para que nosotros logremos que Ciudad Juárez sea un Estado de la República. Gracias. Gracias.